Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Nelson Alvarenga. Yo soy un profesional de bienes raíces. Soy un broker con mi propia compañía Alvarenga Realty y yo he sido realtor desde 1997 y estuve con la compañía de Century 21 por 10 años. Yo vivo en el área de Village Walk. Aquí en Village Walk he vivido aquí desde el 2008. He vendido muchísimas propiedades, cientos de propiedades. He vendido muchas en Village Walk también, pero en esta comunidad de Village Walk en Lake Nona en Orlando, Florida. Ahora, quiero traerles a ustedes un consejo, algo que les puede ayudar mucho en vender su propiedad en Village Walk. Fíjense bien, si usted está vendiendo su propiedad y usted ya sea que la tiene, la está vendiendo usted mismo o como sea que la esté vendiendo, le pueden hacer ofertas de varias maneras. Una de las ofertas son ofertas, una oferta en efectivo, o sea, un cash offer, lo que le llaman un cash offer. Otra oferta puede ser oferta con préstamo. El comprador está sacando un préstamo para poder comprar su propiedad, ya sea que sea un préstamo FHA, VA, convencional o lo que sea. Ok, línea de crédito, lo que sea. Bueno, ¿cuál es la diferencia para usted? Fíjese bien, si usted vende su propiedad y el comprador va a pagar cash efectivo, eso es lo mejor porque no hay problemas y usted acepta, firma el contrato hoy, en 30 días, 30 días después, usted cierra el contrato, se acabó. Ok, saca su dinero. Ahora, ¿pero qué pasa si el comprador saca un préstamo? Cualquier tipo de préstamo que saque. Vea usted, la compañía de préstamo va a mandar a un, a alguien a tasar su propiedad, que evalúe su propiedad a ver cuánto vale. Le voy a dar un ejemplo. Vamos a decir, por ejemplo, que usted estuvo de acuerdo en vender su casa o está de acuerdo en vender su casa, su casa por 800 mil dólares. Pero, ¿qué pasa? Vienen a tasarla y sólo tasa por 725 mil. Hay una diferencia de 75 mil dólares en ese ejemplo. Entonces, si usted firma ese contrato hoy, la tasación la hacen hacia el final, antes de cerrar el contrato, de que haríamos cerca de 30 días. Y entonces, el comprador dice, hey, un momento, esta casa no vale lo que yo estoy pagando. Usted, como vendedor, como dueño de casa, me tiene que rebajar el precio a los 725 para que yo la pueda comprar, porque si no, no me dan el préstamo, o si no, yo tengo que, que poner de mi propio bolsillo esos 75 mil dólares extra, o lo que sea. Entonces, usted, como vendedor, tiene que negociar eso antes, no después, vea usted. O sea, si antes usted le dice al comprador, hey, te vendo la casa por los 800 mil, y si la tasación, la evaluación de la casa sale menos, tú baja a poner la diferencia. Tú baja de tu bolsillo, vas a sacar, tú ya tienes que tener el dinero, y así te la vendo. Pero si tú no estás dispuesto a hacer eso, mejor no hagamos contrato. Y entonces, usted así, de esa manera, no pierde su tiempo, y se espera a encontrar un comprador que sea cash, o alguien que saque el préstamo, pero que esté dispuesto a comprársela, no importa cuál sea la tasación de la casa. Porque eso no es justo para usted. El mercado está tan loco, y usted está tratando de vender su casa por lo mejor que pueda, el precio más alto que pueda, y muchos vendedores de casa, dueños de casa, la gente que tiene los convence de que, ah, no, pues este sacó el préstamo solo por menos. Así es que es mejor que usted se lo rebaje por ese precio, rebaje el precio para que se pueda vender todo esto. No, usted tiene que sacarle lo más que pueda a su propiedad. ¿Sí me entiende? Bueno, eso es el consejo de hoy, y el mercado lo que está haciendo el día de hoy es que ha estado igual a como ha estado en los próximos 3, 4 días. Hay 4 propiedades que están actualmente a la venta, y hay 9 que están pendientes para cerrar en 30 días, o algo así. Entonces esta semana vamos a ver qué es lo que pasa. Yo les voy a dar, les voy a estar dando una actualización del mercado específicamente aquí en el área de Village Hall. Muchas gracias.